era un big brother en una playa pero te arrepentiste de haber entrado en ese real en ese habló de ese no no me arrepentí y eso que salí salí con cuatro huesos rotos pero pero sí que me pasó una cosa curiosa que es que me aburrí cosa que muy pocas veces me pasó en mi vida y apoco no te aburriste de hotel vip con la que tuvo mujeres guapas bueno siempre has tenido pero en aquella época del desmadre tenías y famosas como por ejemplo quién habrá sido la mujer más guapa con la que ha salido te gustaba pero te gustaba más el amigo pues en qué momento conoces tú por ejemplo a julio iglesias a su hija a su hermano a su hermanos y cómo fue esta historia rompe me la madre por dios dije vas a aguantar vara voy a aguantar la conozco trabajando en un programa de televisión en españa te casaste y cuánto tiempo duraste casado a grandes rasgos cantó juan gabriel de la boda te acuerdas y claro juan gabriel que además de sorpresa yo siempre lo he hecho y hubiera hecho las cosas de otra forma de mantenido eso eso duele eso no está padre yo te conozco sé que no eres así pero así ha sido porque se hizo un es una especie de campaña y se quedó hoy día hablas con paulina con la te deseamos amigos tú aceptarías qué tal señoras y señores yo soy jorge van ranking esto es en estado burresco el día de hoy tenemos a nicolás vallejo najera sí es usted es usted me puede me puedes tutear usted nació un 11 de marzo de 1972 51 años en madrid lo trajeron aquí a la fuerza aquí hoy sí no es más vengo con mucha ilusión pagó por la entrevista todavía no pidió preguntas a modo no perfecto ahora sí como estás mi querido colate pues muy muy emocionado con el gran jorge alex el burro de verdad que me emociona muchísimo estar aquí contigo hemos hablado de esto durante mucho tiempo y por fin estamos aquí fíjate señoras y señores hace poco estuvimos en un reality que ya terminó que ganó el buen ya we está ese reality fue en argentina lo hicimos el hotel vip y ahí tuve la oportunidad de volver a convivir con colate que yo ya lo conocía desde hace mucho tiempo atrás me invitaron a su boda él y paulina pues vamos a platicar los cosas digo sin meternos en chismes este programa no es de chismes pero ahí lo conocí bueno en aquella época y creo que el único que conocías de ese reality fue a mí era mí primero a mí me lo ofrecieron y está a punto de irme a españa a trabajar porque en españa tengo bastante más facilidad para trabajar que en eeuu y me iba a españa a hacer unas cosas y de repente me ofrecieron esto con dos whatsapps dijo que televisa te quiere para un proyecto y yo digo que lo aceptaste luego luego dije primero pensé que era una trampa pero luego me da igual es una oportunidad y dije que sí enseguida pero tú ya habías hecho colate ya habías hecho real y estuviste en esos que no tienen ni que tragar y como si estuviera en survivor en supervivientes para donde fue para españa la versión española bueno de hecho no está bien que lo diga pero la versión más vista de la historia no por mí sino porque estaba también isabel pantoja una cantante se ve el pantoja estás hablando de letras por mayúscula y acepta y cómo la pasaste ahí ahí no me lo pasé bien o sea me gustó como experiencia yo soy aventurero me gusta hacer locuras como a ti y también me metí ahí un poco sin haberlo visto nunca el programa pero yo pensé que iba a llegar a una isla y que me iba a hacer una cabaña en un árbol y que iba a comer plantas y cazar y que iba a ir como tartán y que va a haber damas en bikini y de repente me sueltan ahí en una playa y no se podía ni arrancar una hoja o sea estaba todo como al final era un big brother en una playa pero te arrepentiste de haber entrado en ese en ese hablo de ese no no me arrepentí y eso que salí salí con cuatro huesos rotos pero pero sí que me pasó una cosa curiosa que es que me aburrí cosa que muy pocas veces me ha pasado en mi vida ahi a poco no te aburriste de hotel VIP no hotel VIP no lo quedaba porque tú tuviste el cuarto finalista no yo estuve en la final de los cuatro sí por eso fue ya güey tefi ligia y tú sí tú y el cuarto lugar no te aburriste al final yo estuve ahí y la tercera semana yo era los que era la mierda a todos los que era matar a todos la diferencia es que yo trabajaba mucho entonces no me aburría tú 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 ah pues ya empezó a ya empezó a golpear a ver mi querido colate vamos a empezar por partes tú naces en madrid en una familia clase alta clase media como era cuando no sabría definirte eso pero vengo de una familia de gente pues yo que sé mi abuelo era un médico muy importante en la época el primer catedrático de psiquiatría de españa o sea la vida de mi padre era conocida grandes escritores premiados gente muy culta culta eran médicos escritores y locos a mí me tocó un poco más de lo último la locura bueno yo creo que estoy un poco hay entre medias yo siempre he hecho esa familia de locos y loqueros porque hay muchos psiquiatras y psicólogos y a mí me ha tocado un poco entre entre medios ahora tienes hermanos hermanas si cuantos hermanos tengo tres hermanos de de la misma padre misma madre un hermano mayor una hermana mayor que es una estrella en la televisión de españa y una crack tu hermana mi hermana samantha es la chef de masterchef y ella cuantos años tiene mejor que tú ella es mayor que yo y es una máquina de trabajar de tiene una empresa de catering la más importante de las más importantes de españa es lleva creo que son 12 temporadas somos capaces y aparte tiene por ejemplo para bodas y esas cosas entonces es muy conocido tiene un hotel tiene un restaurante tiene todo hace anuncios en todos los días cuatro hijos samantha samantha de españa samantha de españa ok y ha estado en el masterchef y qué tal le va a ella o sea ella es la chef de masterchef pero ella no es que haya participado es la es la cada país tiene su versión un poco distinta y en españa hay dos chefs reconocidos estrellas michelin jordi cruz y pepe rodríguez y mi hermana samantha entonces no hay ni conductor ni nada son ellos los que hacen todo en las primeras ediciones había una conductora pero luego ya se dieron cuenta que que no hacía falta porque los otros tres lo hacía muy bien juntos y ahí llevan creo que son 12 temporadas haciendo cuatro versiones al año porque hacen masterchef normal celebrities niños y abuelos y es todo un éxito porque es el programa por televisión española es el programa más longevo que hay ahora mismo y pues lo que son los realities y y bueno pues mezclado con la gastronomía que al final la gente pues ahora a todo el mundo le encanta cocinar y todo el mundo dice la reducción de no sé qué y todas esas gilipollezes gilipollezes sí 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 pero si sale samantha a la calle con con nicolás con contigo colate quién es más conocido tú o ella depende de dónde en madrid en madrid ya es mucho más conocida yo soy conocido desde hace más tiempo antes antes ella era la hermana de colate y ahora yo soy el hermano de samantha y porque antes ella era la hermana de colate tú porque yo era conocido antes porque porque salía en las revistas y todo eso de sociales pero porque te gustaba mucho el rollo del blog te puedo decir un poco que era por mi trabajo pero también era a pesar de este aspecto era también por las parejas que tenía que que no sé cómo pues siempre estaba con colate tuvo mujeres guapas bueno siempre has tenido pero en aquella época del desmadre tenías y famosas sí como por ejemplo quién habrá sido la mujer más guapa con la que ha salido bueno pues quizá la más guapa de reconocimiento internacional era una es una modelo que se llama Inés Astre en su día era pues una de las modelos más importantes del mundo ella no anduvo saliendo con este basquetbolista del de la nba famosísimo con qué no 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 bueno y saliste con ella fue tu novia sí y ahí y esa fue un poco cuando empecé a salir más asiduamente antes salía de vez en cuando pues en una fiesta yo siempre he sido muy sociable en España y me invitaban a todo pues a veces iba a una fiesta y si salías en el hola y todas esas cosas pero el primer boom fue a raíz de mi relación con Inés Astre y que te decía por ejemplo tu familia tu papá tu mamá tu bueno tu hermana y me dijiste que tienes otro hermano no yo tengo un hermano mayor es un él a que se dedica él es antropólogo es un hombre súper culto demasiado culto para entonces le cuesta mucho encajar en la vida actual no y a lo que nos dedicamos tu y yo seguramente le cagamos la madre el pinche el pedo vacío nos dicen así que es muy divertido pero a ellos no les gusta también yo respeto la manera de pensar de esas personas pero pues también está padre ser así sí sí yo también a mí me gusta ser así y mi familia lo entienden no les gustaría que fuera otra cosa a lo mejor pero me quieren y a veces se ríen a veces no tanto a ver Colate pero cuando tú eras chavo ¿cómo fue tu infancia? ¿se cuenta de los 10, 12, 15 años? pues tuve la suerte de nacer en un país en un momento maravilloso veníamos de España de la salida de Franco la transición del gobierno de Franco a la democracia sí de lo que es el pedo del dictador sí pero bueno lo que es como se gobernaba antiguamente y viví bueno de hecho nací con Franco todavía se murió a los tres años y entonces luego ya pues vino la pues el primer pues los primeros gobiernos la democracia la constitución hoy es un día importante porque la ha jurado la la futura reina de España entonces he vivido todo ese momento pero en un momento España venía de ser un país muy humilde ¿no? porque durante esa época posguerra Franco todo esto pues España pues económicamente no o sea era un país bastante atrasado era el más atrasado de Europa ¿no? prácticamente por el mismo el mismo el pedo de la del ser de la democracia lo utilizan mucho políticamente gente que ni siquiera vivió esa época ni lo sabe lo se utiliza mucho políticamente para mencionar a los villanos de la extrema derecha y todas esas cosas se usa mucho a nivel político de hecho pues lo han hasta como si de exhumado el gobierno progresista que supuestamente o supuestamente progresista que gobierna en España pues uno de sus grandes hits ha sido exhumar a Franco donde estaba y llevarle a un panteón familiar ¿no? y se enorgullecen de eso ¿no? de no dejar de escapar en parte sabes que estaba en la cruz en el valle de los caídos en esa cruz muy grande que tenía bueno entonces se han utilizado mucho los nuevos pues estos movimientos progresistas izquierdistas que han aparecido en el mundo en los últimos años o casi décadas pues en España se han agarrado mucho la figura de Franco para pues para pues para atacar todos los que no piensan hoy en día como ellos pero cuando fue la salida digo nada más es una pincelada cuando fue la salida de Franco y ya entra el rollo de la democracia y de este pedo si hay como un es una España donde se liberó de tantos temores y tantos miedos tantas locuras y empezó a ser una España desde tu punto de vista pero estabas muy chavo pero bueno si que recuerdo hubo muchos momentos de incertidumbre porque claro veníamos de una dictadura militar supuestamente y bueno empezaba una democracia que no había habido en España desde hacía muchísimo tiempo entonces había un poco de empezaron a aparecer partidos políticos centro había como centro y socialismo básicamente estaba el que estaba Adolfo Suárez que fue el primer presidente ¿Quién fue el presidente? exacto después de de la dictadura de Franco ¿Quién es el primer presidente? Adolfo Suárez ¿Cómo le va a él? siendo ya como la contraparte bueno yo creo que fue un gran presidente era una persona creo que era una gran persona preparada muy de estado muy defensor de la constitución que se firmó pues tres años después de de la muerte de Franco y creo que hizo un papel extraordinario en lo que se llama la transición pues pasar de ser un una dictadura a una democracia estuvo y fue creo que fue reelegido tampoco era ¿Cuántos años son de ahí en España? en España son cuatro años y te puedes reelegir y te puedes reelegir pero incluso no tienes límite el único que se puso un límite fue José María Aznar que él mismo dijo claro al final el poder te corrompe y él dijo que iba que como mucho estaría dos legislaturas y lo cumplió ¿no? porque primero Felipe González que fue un gran presidente también del Partido Socialista que está horrorizado ahora con todo lo que ve pero él estuvo 13 años ¿no? y al final pues se desgastó mucho y no me acuerdo si ah ¿te puedes reelegir dos veces? o tres o sea Felipe González creo que fueron 13 años ¿para ti quiénes han sido para ti desde tu punto de vista quién ha sido el mejor presidente después de la caída de Franco? bueno yo te diría que José María Aznar ¿Has dado? sí porque creo que es el que puso España en un nivel más o sea estábamos digamos entre los G8 ¿no? estábamos entre los países más importantes del mundo a nivel económico democrático y de todo pues creo que hizo una una gestión pues casi casi impecable con problemas que tienen todos los gobiernos Felipe González también me parece un buen presidente siendo socialista pero creo que también alargó demasiado su su mandato ¿Zapatero? ¿Dónde lo dejó? Zapatero Zapatero es que es Zapatero es aliado de Maduro o sea es una cosa que no entiendo cómo en España porque si España es un país socialista por naturaleza pero ya se está llevando a un extremo más comunista y muy y muy en contacto con dictaduras de verdad y no que hay muchas de este lado del charco oye ahorita vamos a cambiar del tema de la política pero sí me gustaría preguntarte algo todos esos a ver yo tuve un programa de rock en español y en aquella época se habla de 1986 pero en aquella época bueno pues ya me ha pasado todo este tema pero todos estos grupos españoles cuando porque seguramente cuando estaba Franco era prohibido el rock en español era iban a la cárcel seguramente los los rockeros españoles bueno no no había tanta libertad porque tampoco sabes veníamos de una época de enorme pobreza veníamos de una guerra civil de estar muy cerca de la guerra mundial España era un país aislado dentro de Europa muy pobre muy pobre pero en la música como estaba por ejemplo un Sabina un Serrat como bueno pues sí no sé no creo que tampoco tampoco estaba ahí pero ahí siguen todos estos y en su día pues lo bueno vino después así que es verdad que no pues estás hablando del rock en español estás hablando del rock en español y el rock en español argentino y luego el mexicano que también tuvo tiene grandes este épocas aquí también en México se tocaban los grupos mexicanos en 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 hoyos clandestinos no las insólitas imágenes de Aurora te acuerdas tú de que caifanes y luego y luego el tri te puedo mencionar mil y mil grupos que ni los eléctricos el grupo este ¿cómo se llama el otro hermano? estos guitarristas muy buenos mexicanos que de repente eran vistos como puta que los veían como si fueran el 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 demonio ¿no? y eran muy talentosos y cuando de repente se abre todo este desmadre ya 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 los puedes ver en en diferentes lugares y creció y el rock en español ya a la época de la unión y la época de Nachapop y todos esos grupos que fue seguramente empezaste a crecer ahí y ya estabas empedando ahí con escuchando a Nachapop, lucha de gigantes y todas estas cosas además de la unión la unión es un grupo será la vida que me gustó mucho y me acostumbró a vivir y luego la vida me hizo muy amigo de algunos de sus miembros y luego Nacho Cano que muchas veces te he contado mucho de él y de lo importante que ha sido mi vida ¿tú tenías amigos? ¿tenías amigos músicos? sí, muchos ¿quiénes eran tus amigos? Nacho Cano Nacho Cano es el que más creo el que más y mejor influencia he tenido en mi vida es una persona con la que he convivido muchas cosas y Nacho Cano y era más talentoso el hermano para mí musicalmente, hablo musicalmente yo te diría que estaba se desapareció un poquito, se pone en la tierra y desapareció ¿no? el hermano Nacho yo te diría que estaba a la parte de hecho en las listas de derechos de autor están como los dos ahí, yo creo que José María tiene algo más pero son los dos mayores productores o generadores de de contenidos musicales de derechos, o sea de canciones la unión, las canciones eran de Nacho Cano eran de Nacho Cano o sea era el productor y el autor sí, yo me acuerdo, viví en varias entrevistas que hice yo con grupos de rock en español de españoles maravillosas a ver, entonces tú empiezas a crecer y lo tuyo es que ¿qué estudiaste? ¿arquitectura? no, estudié relaciones internacionales pero luego arquitectura pero eso viene ya, eso ya viene mucho eso ya viene mucho expuesto ahora tenemos que tocar esa España de libertad de libertinaje, de seguridad o sea era un país en el que tenías mucha seguridad o sea no había, en España no había un arma entonces pero ve la diferencia de donde venían a lo que llegó a ser sin armas pero si te vas años atrás y no tantos bueno, había guerra pues es que había guerra años atrás o sea, tuvimos una guerra civil del 36 al 39 y luego toda una especie de yo creo que el imperio español se fue deshaciendo hasta esa guerra civil porque teníamos, vamos, todo esto era nuestro como decían por ahí y España se fue pues deshaciendo, deshaciendo, deshaciendo hasta que ya hubo una guerra civil que casi la divide por la mitad pero bueno, luego se se mantuvo así un poco y empezó pues la democracia en el año 75 y ahí creo que vinieron los mejores años de España pues eso, los 80 y los 90 que fuera un país pues maravilloso lo sigue siendo en muchos temas en el fútbol en la música en la cultura en el deporte en todos lados en la peda en la fiesta claro y ahí a ver entonces tú empiezas de chavito estudiaste relaciones internacionales dijiste bueno eso ya después después sí, sí, estudié en primero estudié fui a un colegio francés porque mi madre es francesa luego fui a un colegio español el bachillerato y luego me fui a un colegio americano en Londres y empecé para pues eso para practicar para aprender mejor el inglés y empecé la carrera en una universidad americana en Londres luego estuve en París y en Madrid pues lo has pasado bien sí y luego cuando empiezas además todo eso lo compaginaba yo desde muy pequeño empecé a hacer negocios me cuento que mi primer negocio lo hice con 13 años ¿qué fue? compraba viajes de esquí con un lote de viajes de esquí pues para 40 niños y luego los vendía en el colegio los vendía con un pequeño margen entonces me iba a esquiar gratis que era mi deporte favorito y además me ganaba un dinerito ya con 13 años empecé así y ya empecé a meterme en cosas de pues intentar pues hacer negocios hasta que llegó la noche a los cuantos años llega la noche el colante que dices ya me atrampo este bueno me empecé a me empezó a llamar la atención bueno curiosamente fue cuando dejé del esquí porque yo estaba metido y yo tenía como buena carrera en el esquí podía haber sido profesional del esquí lo que ahora es que ser profesional del esquí es un horror dedicarle mucho tiempo sí sí entonces pero estuve hasta me llamaron para ir a un sitio donde concentraban o sea como una especie de colegio para ir al equipo español y todo esto pero bueno luego tuve ahí un problema y bueno lo dejé y hombre yo siempre ha sido muy muy divertido como tú divertido y empecé a descubrir pues la noche la peda la fiesta cuantos años tendrías ahí ya cuando empezabas ya a reventar fuerte 15, 16 es cuando empecé a a poder salir porque más o menos me tenían bastante controlado yo vivía en Madrid ¿En tu casa? bueno vivía en Madrid y luego todos los fines de semana me iba al campo mi madre tenía una casa en un sitio mi padre tenía una casa en otra ¿Que todavía la tienes? uno de los o sea la de Pedraza sí o sea en Pedraza sigo ahora mismo para mí mi vamos yo digo que soy de pueblo que soy de Pedraza el otro pueblo que era La Granja mi padre pues dejó su casa hace muchísimos años y dejamos de ir mantengo todavía a mis amigos de aquel entonces pero yo voy a mi pueblo yo donde he crecido es en Pedraza y es ahora donde voy o sea yo ahora digo que vivo entre Miami y Pedraza yo me voy a España aterrizo en Madrid pero me voy directamente a Pedraza y me instalo en casa de mi madre ¿Pero cuánto está de Madrid? una hora y regresa a la fiesta entonces a los 16, 17 tú a los 18 años ya estabas metido en la fiesta a los 18 años ya tenía bares discotecas ¿tuviste antros? ganaba muchísimo ¿Como cuánto antro tuviste? pues tenía uff ¿tuviste dueño del... bueno más que dueño porque nunca yo siempre lo vi como un una forma de ganar dinero mientras estudiaba entonces sí tuve bares míos pero me al principio pues me empezaba un poquito en un sitio pero llegué a tener bares y discotecas ¿y te metiste mucha lana por eso? sí ¿y qué hacías con esa lana? ¿la ahorrabas? ¿te la gastabas en la pedra? no en vivir en viajar en esquiar en viejas en mujeres bueno las invitaba siempre invitaba a todo el mundo a todo y y bueno llegó un momento que ya se puso o sea ya llegó un momento que al final me gustaba coger sitios que estaban acabados y volverlos ya porque ya tenía que buscar un poco algo que me motivara entonces me quedaba con antros que habían estado de moda y habían pasado de moda y me gustaba volverlos a poner de moda ¿no? era como un poco un un challenge un un reto un reto exactamente ¿no? y bueno y todo eso está pues estaba muy bien era muy divertido eran igual no tan bueno para para la salud pero bueno luego siempre lo compensaba con mucho deporte hemos siempre hecho mucho deporte mucho ejercicio esas cosas en mi casa tampoco les encantaba ese tipo de vida pero bueno intentaba cumplir yendo al campo los domingos tu hermano que estudiaba otro pedo y a ti viéndote en antro mi hermano estaba en otro mundo leyendo libros mi hermano ha salido con un millón de libros nunca le ha interesado salir nunca le ha interesado la pena pero no te veía así como un pinche wescuinkly está muy pendejo sí pues yo creo que sí me veía así un poco no nos llevamos tan bien como ahora teníamos nuestras nuestras problemitas nunca nos hemos llevado mal pero éramos muy distintos él era un tío oculto y que se pues le gustaba irse de vacaciones yo me quería ir a Ibiza y él se iba a la India o África a convivir con una familia y yo me iba al space de Ibiza oye a ver con esto te lo tengo que preguntar y te lo digo con todo respeto tú en esa época cuando ya estabas en el desmadre de la peda y todo este desmadre en antros y eras dueño y la chingada que te empieza a ganar el pedo porque es que la neta pues para que no hacemos tarugos pongámonos serios ahí son viejas muy guapas tienes el poder de que los antros el chupe y la va ahí hubo una época donde llegaste a probar drogas cosa que yo hice también te arrepientes no me gustó a mí también me gustó y creo que yo tengo que en España esa época era algo casi normal o sea normal o sea era qué es lo que se usaba en aquella época en España pues la cocaína sí siempre ha habido mucho el porro con el hash el hash sí porque el hash venía de Marruecos entonces en otros países por aquí por estos lares se usaba más la marihuana en España era más el hash ¿y el hash te gustaba? sí ese nunca lo probé ¿te gustaba? sí pero ¿te gustaba más el rock and roll? no no a mí eso eso no me gustaba tanto lo usaba casi pero en la época de las mujeres luego pedían mucho ese pedo ¿no? bueno ellas sí ellas pedían pero tampoco tenías que hacerlo tú siempre ¿no? yo eso siempre lo tuve más o menos controlado porque independiente ¿nunca tuviste que ir a una clínica ni nada? no no para todos tus detractores que luego dicen que bueno que lo platicas aquí para que vean que aquí se dicen las cosas como son y aparte de amistad y luego lo hago como chisme y luego como para que te conozca más la gente y sepan quién es por arte ¿no? conozco mucha gente que ha tenido problemas y yo he tenido la suerte pues de no tenerlos siempre me ha gustado mucho la fiesta y todo eso pero también siempre he tenido la cabeza bien estructurada y he sabido saber cuándo hasta dónde y cuándo cuando tenía que parar y de hecho todo este mundo de la noche de las fiestas de discotecas cuando terminé la carrera lo dejé todo porque sabía que ya se estaba yendo un poco y digo si me quedo aquí malo porque claro era un negocio que me hacía ganar mucho dinero y que encima me lo pasaba muy bien y dije esto no es peligroso porque es un arma de dos filo y entonces es lo que dices me fué porque conoces futbolistas conoces al presidente del Real Madrid a Florentino Pérez conoces a cantantes Miguel Bosé Alejandro Sanz conociste a La Pantoja conoces a muchos personajes interesantes tu vida es yo cuando entrevisté a Miguel Bosé de repente le dije es que tu vida es wey neta no mames es que estas cabrones para escribir un libro porque las cosas bueno ya he escrito varios pero Miguel Bosé era un tipo como dice alucinante si como conoces tu a cuadras de fútbol ahorita me platicaba hace unas semanas fue el el gran premio en México conoce a Carlos Sanz padre al hijo pero pero porque veraneábamos en el mismo sitio de hecho ellos siguen veraneando ahí en Mallorca tenía la suerte Mallorca va gente de billete o va gente bueno en la zona que íbamos nosotros era una zona de esas de casas buenas no sé qué decirte una especie de mini Acapulco de los 60 en pero mini mini eh porque había muy pocas casas pero la gente pues estaba Joaquín Carlos Sotelo Torcuato Luca de Tena o sea la gente muy pues el fundador del periódico ABC que yo me iba todas las mañanas a pescar con él yo era como su chico que le hacía los los recaos luego tenía las partidas toda la gente pues eso Joaquín Carlos Sotelo que era el hermano del presidente del gobierno en ese en ese momento que creo que a veces me he equivocado que fue Joaquín Carlos Joaquín Carlos Sotelo fue el primer presidente de la democracia después de después de y luego vino Adolfo Suárez ahí me he colado pero bueno yo estaba acostumbrado yo he visto al presidente en mi casa o sea para mí era un poco normal eh pues estar con gente así pues ese motivo Torcuato Luca de Tena que era un gran escritor eh y fundador del periódico ABC y era como su el traeme un whisky el niño los recaos en sus partidas ah que huevo eso ya cuando era mucho más pequeño es que yo ahí como que tienes mucho que ver un poquito bueno yo más jodido de billete pero de repente yo sin pinche lana pues me llevaba con el hijo del presidente bueno con Luis Miguel con el Miguel Alemán con Pablo Vázquez eso es de lana y yo no tenía ni para suicidarme sería el mismo caso contigo porque bueno sí conocías a gente culta gente chingona siempre estaba del arte de la música del gobierno del deporte cabrón en qué momento dices o cómo vives a conocer hacerte por ejemplo a ver cómo conoces a Miguel Bosé que es amigo tuyo pues Miguel Bosé es una relación como tenemos algún tipo de lado saludo saludo el títor ¿cómo? con Miguel tengo alguna clase de lazos familiares tenemos un poco de una relación por ahí pero siempre ha sido cercano a la familia él y su familia o sea lo he visto en mi casa también hoy venía cuando me has hablado de él hoy venía pensando una vez mi madre organizaba unos conciertos espectaculares en el pueblo todo lleno de velas y una no era productora pero hacía unas cosas y era Vicente amigo tocando la guitarra y Miguel recitando poesía en todo el pueblo del siglo 13 todo era todo iluminado con velas era una cosa una cosa maravillosa y bueno pues siempre lo he visto más o menos pues desde ahí y en las fiestas y todo o sea siempre he tenido un contacto con él un tipazo es un tipazo sí he tenido algunos momentos de tener una relación muy estrecha misteriosón yo le decía eres misterioso sí también eres misterioso desaparece pero bueno tengo buenas anécdotas con él y bueno últimamente ya no ya no le veo tanto como a casi nadie pero pero bueno le tengo cariño y su mamá vivía al lado de nuestro pueblo o sea también había ahí o sea la mamá que vivía en un pueblo al lado del mío o sea que también había ahí un no con él no con él porque no no iba nunca al pueblo pero sí con la familia o sea no siempre oye a ver cuéntame tu relación que eso también es muy interesante me gustaría compartirlas con nosotros y agradeciéndote por supuesto la la pues la confianza ¿en qué momento conoces tú por ejemplo a Julio Iglesias a su hija a su hermano a su hermano es decir ¿cómo fue esta historia? a perdona que te lo pregunte te lo pregunto en buena onda no como chile no 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 si no tengo ningún problema yo conozco a a Enrique y a Julio hijos de de las fiestas de en Madrid de pequeños quién era más desmadroso porque yo yo he reventado a Julio no lo conozco Julio conozco a Enrique y le he puesto unas de terror y es un cabrón un bravísimo pero él es como chelerón chelero vinito y es un encanto de cabrón es un encanto padre puta madre es un tío de puta madre como decían ustedes pero entonces tú los conoces a ellos primero sí los conozco a los niños de pequeños lo que pasa es que luego se tienen que ir de España tampoco les conozco tanto ¿tampoco se tienen que ir de España? pues se tuvieron que ir de España porque secuestraron la ETA que era el grupo terrorista que había antes en España de Bilbao del norte de todas las zonas que ahora están en el gobierno ellos secuestraron al padre de Julio al padre de Julio o sea al abuelo de los niños el que tuvo un hijo ya grande sí que era un tipazo yo con ese tuve mucha relación era el tío más divertido ajá era divertidísimo le conocí en la presentación pues me invitó a la yo era mi amigo de pues de un primo de Enrique y Julio y me invitó a la presentación del libro porque sabía que a mí me divertía el personaje y fui a la presentación y acabé con él en su casa hablando porque teníamos gustos parecidos y entonces también le interesaba mucho mis... yo era un poco conocido también por eso ¿no? un poco por las compañías que tenía especialmente femeninas en España y entonces a él le interesaba mucho y me invitaba a su casa para tomar algo y hablar mucho mucho de eso el padre o sea el abuelo de los niños y los secuestraron los secuestraron y cuando le secuestraron a él ya también empezaron a mandar ¿esto de qué año habrá sido más o menos? más o menos ochenta y... cuatro por ahí y... ok, lo secuestran y bueno lo rescatan yo creo que Julio pagó no lo sé pero yo creo que sí o sea Julio fue lo más duro que le ha pasado en la vida y luego lo peor es que empezaron a amenazarles ellos tenían una vida normal ¿sabes? ni guaruras ni nada ¿sabes en la calle en Madrid? ¿tú puedes encontrar en Riquel en la calle? sí, Riquel podía salir en la calle vivía en... ¿dónde diría? en... yo no estaba en el mismo colegio que ellos pero sí muchos amigos en común yo iba a un colegio pequeñito donde había también mucha gente pues desde la familia del rey hasta... pues gente también y cuando había una comunión un momento así pues ahí coincidíamos pues con ellos y con otros chicos que luego han sido otras cosas o hijos de gente importante pero a ver entonces más bien empezaste a conocer a Julio Jr. y a Enrique y luego ¿cómo conoces a Chabelli? porque a ver ¿qué relación hay? yo nunca he entendido ese tema creo que te lo pregunté en el hotel pero ni me acuerdo que me contestaste ¿tú no viste con Chabelli? no nunca lo viste no, 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 tú me estás confundiendo con otro pero bueno, tiene gracia no, 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 perdóname me estás confundiendo con otro me estás confundiendo con otro pero... ¿quién es el otro? pues el otro era... parecido a tu nombre Chabelli se casó con con un chico que se llamaba Ricardo Bofill que era el hijo de un arquitecto Bofill por eso me has preguntado a ser arquitecto que me has preguntado perdón, pero discúlpame tampoco estoy mentira no, 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 si oye si yo subiera todo me debes estar en el cielo señor dios entonces ¿pero te gustaba Chabelli? a mí me encantaba Chabelli me encantaba de pequeño ¿le traes el pedo? nunca tuve ocasión de hacerlo ¿por qué? porque te da miedo Julio y el papá no, no, el papá siempre me ha parecido vamos, me hubiera encantado que fuera mi suegro seguro que nos hubiéramos llegado muy bien y... pero si tú ahorita ves a Chabelli y se saludan lo poco que nos hemos visto los hemos saludado pero como... o sea es con la que menos he tratado he tratado mucho con toda la familia si Enrique lo ves te saluda ahorita sí, Enrique sí Enrique ama es muy cariñoso y si ves a Julio Iglesias padre si lo veo que es imposible verlo si me saluda pero solo he estado con él físicamente una vez en mi vida me invito a un concierto y me trató súper bien aparte tiene una memoria impresionante es que me dejó a Iglesias cuando... yo lo entrevisté dos veces me dijo burro que... burro joder burro déjamelo al final al final no, no, no no, no, no nada con boludeces aquí hasta... no, ¿cómo hablan español? ya dije boludeces como argentino pendejo decían joder tío que hasta el final el burro hasta el final y... y dejaba cuando venía a promocionar sus discos yo estaba trabajando yo era el director de una disqueta de una sesión de radio y decía hasta el final le dejaba las entrevistas la mía y me decía burro joder burro eso hasta la madre de estas mamadas de prensa hazme una entrevista y a la última por eso te pedía al final dime lo que quieras pero ya no me preguntes del puto disco y de quien lo grabo y donde lo grabe rompeme la madre te lo juro por dios por dios dije vas a aguantar vara? voy a aguantar vara seguro no que se aguantar vara que se aguantar vara que se aguantar vara si cuando yo hice mis canciones tus papás estaban follando cabrón así y le digo ay te va puto estas mamando entonces lo entrevistaba le dije la primera me acuerdo de esa última vez que lo entrevisté para Sony Music y ahí tenía sus pinche discos lo entrevisté fui la última entrevista le digo es cierto que Julio Iglesias va a regresar al Real Madrid puta símpe sí sí del ángulo de este lado siempre él no lo puedes tomar de este lado ni de broma acá sí o no y empezó no estés mamando no estés mamando gilipollas caucho pentejada y nos empezamos a tirar la risa oye te masturbas ese tipo de entrevista era fue porque ya estabas hasta la madre de que le preguntaban del disco cada cuando te masturbas pues cada vez que piensas en tus nalgas tío hijo puta y así fue una entrevista que dio fue un escándalo es que es muy gracioso es un tipazo un paso privilegiada y te voy a contar una anécdota viniendo a lo que me has dicho antes porque el día que voy a verla creo que fue su último concepto en American 4 Myers ahora en 2019 y bueno pues ahí recibe a todo el mundo y de repente me viene a mí me mete en el camerino estamos los solos y me dice córate tú y yo somos familia primero me pregunta oye sé que Miami estás haciendo eh y luego dice tú y yo somos familia y yo diciendo uy este está un poco me lo hice tres veces y yo Julio ¿por qué tienes que somos familia? y dice claro porque tú te casaste con la eh con la ex mujer del marido de mi hija con la ex mujer ahí viene de ahí viene o sea Chabelli se casó con Ricardo el arquitecto que luego salió con la madre de mi hijo con tu amiga Paulina ah fíjate fíjate ah no mames este cabrón que viví con él un punto cuatro nueve semanas no mames me acabo de dar cuenta una cosa con razón es al que yo conocí ¿sabes dónde? en el en el group jet en Miami que yo te decía en el group jet sí pero en el que yo andaba con otro amigo nos habíamos metido una tachita hace como 35 años pero y ahí estaba y ahí estaba y ahí conoció a él pero a mí me conociste en el entrecote que era la aglentina exacto con paulina rubio que eran socias con el con el con el de había un matrimonio ahí una cosa rara y no bueno y y qué te dijo Julio entonces imagínate de repente me parto de risa digo que tío cómo ha pensado cómo ha pensado eso y sabía de todo sabía de todo de mi vida sabía de todo he tenido como contacto con él a través de gente yo soy muy amigo de Toncho que es su su asistente y amigo de toda la vida Alfredo Fraile que es de las personas casi más importantes de mi vida porque me ha cuidado mucho en Miami y todo esto que es su su manager de toda la vida y yo soy muy amigo de la familia desde pequeño o sea de toda mi vida he recordado a Alfredo Fraile como y luego cuando me quedé sobre todo cuando me quedé solo en Miami pues fue una de las personas que más me apoyó Alfredo que fue el el manager más largo y el que creo que es el que convirtió a Julio Iglesias en lo que fue entonces tenía como mucha relación a través de gente pero realmente nunca había estado con él hasta que me metió en su camerino y luego me hizo una mención en el escenario y todo y fue para mí de los días más felices de mi vida oye a ver por dónde empiezo primero lo de Florentino a ver Florentino cómo conoces a Florentino Pérez el presidente de Real Madrid pues lo conozco porque cuando ganó las elecciones Florentino la primera vez que fue cuando fue el escándalo de el caso Figo no sé si ya viste la serie que es una chingonería con el documental que estaba en el Barça y se lo llevó a Florentino cuando venían cuatro días de que se fuera presidente y se fue el que estaba antes ¿cómo se llamaba? Lorenzo Sanz no, no era Sanz era... bueno, ex llega a Florentino a cuatro días y llega con la... Lorenzo Sanz por la puerta grande cuando anuncian la llegada de Figo un escándalo y Lorenzo Sanz llega con dos vicepresidentes uno de ellos Fernández Tapias que se murió hace dos días y otro Juan Abello y son gente que... pues Fernández Tapias lo recuerdo verlo en mi casa toda la vida y Juan Abello soy... sus hijos son como de mis mejores amigos entonces ahí ya empezamos a... pues de repente a ir al... pues al palco del Real Madrid y él siempre saludaba a todo el mundo y así lo conocí saludaba a todo el mundo al entrar a Florentino hablas sí sí, porque yo ya pues eso ahí ya tenía... como también tengo un poco de cara dura como tú cuando estaban ellos ahí entonces ya... tú eres un pinche gilipón eres un cínico el día entonces ya me contacté con la... con una chica que trabaja ahí de protocolo entonces yo llamaba cuando iba al fútbol y me iba al palco presidencial hoy día si tú estás en Madrid quieres ir a ver a llevar a tu hijo a ver al Madrid ¿te consiguen boleto? bueno, sí o sea, lo acabo de hacer o sea... ¿y por qué no te invitas puta madre? pues te invité el otro día te lo dije yo voy a pinche gallola cuando he ido al Bernabéu tres veces he estado en gallola allá arriba eh... por suerte pues me invitaron el otro día llevé a mi hijo te conté al primer... sí estaba ya en Beli y estaba en todo esta bola y lo llevé a... no pudimos ir a Bernabéu porque el partido o sea, empezaba la liga en... en Bilbao y le dije pues vamos a San Mamés que es también un campo histórico y... bueno pues me fuimos al hotel y estuvimos con los jugadores y... me tratan muy bien luego también soy muy amigo de los hijos especialmente de... ¿con qué jugador te llevarías bien de fútbol? hoy día bueno, yo me llevaba muy bien yo me llevaba muy bien con los jugadores y salía mucho en la época de... quizás al que más he querido y... y me lo he pasado muy bien con él es con Ronaldo Nazario ah... raro... sí y esa época de Madrid que era la época de... los galácticos que ababan que estaban Beckham estás hablando de Zidane claro de Beckham de Figo de Ronaldo era un pinche equipo de... de miedo y yo iba al palco y luego me iba de fiesta con ellos p*** p*** qué p*** cómo no te conocía antes p*** ahorita estaríamos en la cárcel sí, sí, sí pero... oye ahora ya casi terminamos no te desesperes te tengo que preguntar esto y a ver con todo el respeto ¿dónde conoces a Pabllo? eh... mi querida Pabllo que me odies Pabllo yo te quiero sé como eres pinche Gémenis igual que yo ¿cómo conoces a Pabllo? la conozco trabajando ¿en dónde? en un programa de televisión en España eh... ella... ella estaba jugándose a conocer en España y estaba conduciendo y cantando en un programa estos de verano de... pues de... entretenimiento que hay actuaciones ¿y tú qué cosas haces ahí? pues yo estaba en un canal muy importante de la época que se llamaba Canal Plus que supongo que recordarás ah... eh... es Canal Plus mira... el productor de aquí era un super canal y además tenía mucha plata hacían cosas súper cool yo tenía un postazo estaba súper bien pero yo quería hacer producción de televisión y te metiste al pinche foro y entonces me... sí, sí entonces me fui a... entonces me hablé con un productor importante de la época y le dije yo quiero hacer... y entonces me mandó ahí como de... mano derecha suya a... a estar en la producción de ese programa que era en Altea ahí a la cerca de Valencia y yo llegué a más pues... ¿a por Girona? no... más bien Barcelona vale... más cerca de Valencia o sea... esto está Altea está al lado de... sí... entre Valencia y... y Barcelona que sí creo que está al norte bueno... y yo llegué ahí pues un poco... o sea... vivía en un barco... un ferrario no sé qué... este niñato ¿quién es? y... mami... porque me había prestado todo ya le estabas echando ojo a la chica no... entonces yo ya... yo ya le había echado el ojo y una de las relaciones que fui a hacer eso es porque quería conocerla quería conocerla y... y entonces... claro... pues Antima está esta ahí... y bueno... voy de cabeza entonces me pedí vacaciones de mi canal y me fui... creo que... diez días... a trabajar en otro sitio... y... y la conocí... y hubo... y llegaste de perrote ahí... de perrote... es decir... te da el pedo luego luego así... no... no... llegué a conocerla... y... el primer acercamiento con Paulina... ¿cómo fue? pues... cenamos... esto era como una especie de esplanada que había al borde del mar... y Paulina... encantadora... porque como es... Paulina... así de entrada... es... hay que reconocerlo... sí... ¿te gustó de entrada? sí... ya me ha gustado antes... pero luego ya me gustó mucho más... cuando la conocí... sí... y ahí empezaron a salir... no... no... porque ahí... ahí hubo algo... pero bueno... lo dejamos ahí... pero ella tenía... pareja... lo dejamos ahí... que ya no me meto más... y... y luego ya... eh... entonces ya no me volví a hacer caso... y... luego ya nos fuimos encontrando... la siguiente vez... no sé si fue esa vez... cuando te conocí a ti... en el entrecot de Miami... yo llegaba... a trabajar a Miami... tú ya estabas viviendo en Miami... no, no... yo me fui a hacer un... yo me fui a trabajar a... yo tenía una agencia de comunicación... y llevamos a un diseñador español... al Miami Fashion Week... entonces yo... tú ya le habías perdido la pista... Pablo... en ese momento sí... y ahí la encuentras... y ahí la vuelvo a encontrar... sí... ¿cuánto tiempo habrá pasado? eso fue en el año 2001... y cuando nos conocimos... creo que fue el... 98... 99... 2001... la vuelvo a ver en Miami... contigo... en el entrecot... en el entrecot... estamos igual... y ahí empezaré con ella... otra vez... no... no... ahí tampoco... porque ahí fui unos días... y nada... había dos días... yo no sé si seguía teniendo pareja... o algo... ahí hubo también... buena comunicación... pero... ahí te seguía moviendo el tapetón... cuando la viste... mover el tapetón... es que te gustó... sí... bueno... ya hasta que una vez... ya nos encontramos... y de repente... una vez... pues resulta que... nos encontramos... y ninguno de los dos teníamos... pareja... los teléfonos... y empezamos a comunicarnos... directamente... y... y aquí estoy... y le tiras la onda... y fueron novios... eh... pues tardamos bastante poco... ¿cuánto tiempo fueron novios? un año y pico... y... ¿cómo se da el rollo de... vamos a casarnos? te vas a tener que leer mi libro... si quieres saber todo eso... porque lo cuento... no... no... bueno... dímelo así... para que leen tu libro... ¿cómo se llama tu libro? de hecho... se llama Colate por Nicolás... Colate por Nicolás... para que lo compren... ¿se puede comprar aquel disco? bueno... en Amazon... supongo... en Amazon... eh... pero así como muy... una pinceliada... para que la gente se clave... eh... pues eh... una vez nos encontramos... eh... con... en un sitio... nos dimos teléfono... empezamos a contactarnos... yo tenía que ir a Miami... a una reunión... eh... pero me... me aplazaron... me invitó a su casa... ¿en la isla? sí... la casa nueva... y... y de repente me aplazaron... la reunión... yo tenía un cliente... que era Discovery Channel... que yo llevaba toda la comunicación... la publicidad... en España y Portugal... y tenía sus headquarters... en Miami... entonces yo tenía que ir a Miami... pero me cambiaron... y se enfadó... y luego ya me vuelve... me recuerda mucho... me viene esa parte... es necia... es como... cree que estás a su disposición... y no güey... así no es la vida... y luego ya... me volvió a llamar... estando en París... y de repente... tenía un plan... con tu amigo Oscar Madrazo... de irse a no sé qué... Costa de Apulia... o sé qué... Oscarito Madrazo... y yo hablé por teléfono con ella... le dije... bueno... si cambias de opinión... yo estoy disponible... para lo que quieras... ella está en París... me acuerdo que me fui a duchar... porque iba a salir... y cuando salía... tenía 10 llamadas perdidas... oye... tú... ¿por qué me has dicho eso? que cambiamos de opinión... digo... ¿dónde quedamos? y entonces quedamos en... en... en Monte Carlo... al día siguiente... y nos fuimos a Monte Carlo... yo nunca pensé que iba a venir... pero de repente... llegaron 18 maletas... y detrás de ella... venía una señora... con un sombrero gigante... y era ella... yo me había alquilado... un descapotable... un alfarro medio descapotable... ay... que tanto te amo... cabrón... aunque ya no me quieras... y ahí nos hicimos novios... y luego ya... y te casaste... ¿cuánto tiempo? al año y pico... fue una boda... donde fui invitado... espectacular... en Iscaret... en Cancún... ¿es correcto? en Iscaret... fue una peda... uff... creo que todavía debo... a los meseros... un billete... ¿hace cuánto fue eso? fue 2007... te casaste... ¿cuánto tiempo duraste casado? a grandes rasgos... cantó Juan Gabriel... de la boda... te acuerdas... Juan Gabriel... que además de sorpresa... iba con una amiga mía... muy guapa... me fue perfecto... yo también tenía... mis chavas... eh... guapas... es que yo fui guapo... también... ya no... ya no... ya no... ¿cuántos cantó Juan Gabriel? ¡Buah! cantó... muchas... si uno no va a cantar dos... se cantó diez... me acuerdo de Paulina... que cuando llegaron... tú llegué en el coche... al lugar de la fiesta... después de que se casaron... me acuerdo que se me... me abrazaba... y sin chocolate... ya me quería madrear... y ya sabes... no... yo nunca he sido... y... pues es que a mí Paulina... pues sí me quedé mucho... y... esa fiesta... entonces... ¿duraste cuánto tiempo? ¿a cuánto tiempo te embarazas? bueno... se embaraza... a la... a la bella Paulina... de tu hijo precioso... ¿a los cuantos años? a los tres años... tres años... ¿hoy cuántos años tiene tu hijo? va a cumplirse... ¿cómo es la relación con tu hijo? ¿cómo se llama tu hijo? Nico... bueno... para que la gente... yo sí sé... ¿cómo es la relación con tu hijo? ¿a mía? hoy día... maravilloso... bueno... obviamente es una pregunta pendeja... pero... pero es un... es un... quiero saberlo... es decir... o sea yo cuando... tenemos la custodia compartida... y entonces... básicamente es... tienes un... porque llegaste a México... por lo de la... el hotel Bepil final... y todo este tema... te regresas a Miami... y ahí lo vas a ver... sí... y... y bueno... lo llevo al colegio... entonces... tú intuyes que la relación con... a ver... es de intuición... no porque nadie te lo dice... ni él yo creo... pero tú crees que la relación con la mamá... es muy diferente a la tuya con él... bueno... normalmente la relación... no porque te lo digan y... sino porque lo que tú quieras... creo que las relaciones de los padres separados... con sus hijos... no suelen ser iguales... o sea... ¿le afectó a él? bueno... él no se enteró... porque... nos separamos... casi cuando nació... y... pero... él siempre ha vivido esta vida... que también es muy difícil... o sea... la mitad del tiempo en cada sitio... eso no te ha dado una estabilidad... dentro de lo malo es lo menos malo... pero... pero... claro... él solo ha vivido eso... no... no... no le ha podido afectar nuestra separación... porque no recuerda... ah... claro... pero... los niños absorben... ahora yo veo en las fotografías... que me has enseñado... que he visto... y una vez me lo pasaste... pinche chavo a toda madre... pinche greñudo... fútbol... le encanta el fútbol... se encabrona... porque le dieron el balón de oro a Messi... no... 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 ¿qué hubiera dado yo? porque dijo que me acompañara al fútbol... a lo que más... amo yo... que es el fútbol... eso... eso sí... sí... ah... pero tengo tres hijas preciosas... que no... no... ni me arrepiento... pero haber tenido un niño... que te acompañara al fútbol... a lo que más amas... sí está padre... yo me alegro mucho... de tener un niño... no solo por esas cosas... pero también imagínate... lo difícil que tiene que ser... pues eso... convivir con un niño desde pequeñito... pues con una niña... creo que es un poco más difícil... yo a veces lo pienso... imagínate... yo que sé... algo tan sencillo como ir al baño... con tu bebé... los baños de hombres suelen estar asquerosos... el baño de chicas entras y te metes en la cárcel... no sé... hay cosas que siempre he hecho... menos mal que tengo un niño... y tengo una... pues no sé... una relación... maravillosa... maravillosa... y te voy a hacer una pregunta... muy fuerte... y contéstamela... como tú quieras... super leve... y por así... muy superficial... el decir que... yo que te conozco... y últimamente... que hemos tenido una relación... más cercana... tú y yo... sí me molesta... de repente... que... por ahí... el clásico... comentario de la gente... de... pinche voy a mantener... esas cosas que a mí... se me hacen grotescas... lamentables... sin conocer la historia... pero a ti te... te... no te ha desgastado mucho... el de tantas demandas... tantas cosas tan... que se pueden evitar... porque luego el que absorbe... pues es el hijo... esas cosas... ¿tú qué opinas de eso? es decir... bueno... yo siempre lo he dicho... yo hubiera hecho las cosas... de otra forma... y siempre... mis puertas... o mis brazos... han estado abiertos... para hacerlo de otra forma... yo... siempre he querido lo mejor... para mi hijo... y la mejor manera de demostrarlo... es que renuncié... a todo lo que puede haber sido... mi vida... para quedarme en Miami... que es una ciudad en la que yo... nunca... bueno... me gusta... y he tenido una relación... de toda la vida... porque fui pequeño... y todo esto... pero... no es mi... no es mi ciudad... o sea... tenía una vida maravillosa en España... tengo una familia maravillosa en España... tengo unos amigos maravillosos en España... tengo unas posibilidades de trabajo increíbles en España... y me quedé en Miami... y creo que ser padre... es hacer sacrificios... y yo creo que he hecho el sacrificio... que muy poca gente ha hecho... y todo eso... pues... creo que se debería haber... agradecido... o visto de otra manera... intentar hacer las cosas mejor... tanto las demandas... y todas las medidas de gasto... como también te reconozco... que siempre digo que no... pero también el hecho de que te estén atacando... todo el día... que te estén atacando... te echen muchas... algunas personas... de mantenido... eso duele... eso no está padre... yo ya he llegado a la cuestión de que... yo la que te conozco... sé que no eres así... pero así ha sido... porque se hizo un... pues una especie de campaña... y se quedó... y ya se quedó... y es lo fácil también... y esta mañana estaba en una entrevista... con una periodista importante... y me dice... que han pasado por aquí... diez personas... que han estado contigo... y todo el mundo ha hablado... maravillas de ti... es que la neta... yo no he escuchado a alguien cercano a mí... que hable mal de ti... nadie que me conozca... habla mal de mí... no... es que no... es que aparte... en cambio... gente que no me conoce de nada... habla mierdas de mí... es una cosa a la que estoy acostumbrado... pero aquí... creo que se ha... claro... México es muy pasional... y se ha... se ha engrandecido demasiado... y entonces a mí ya hay un momento... que no me afecta... pero tengo un hijo... con raíces mexicanas... entonces también... he intentado... pues por eso... he hecho este programa... entre otras cosas... el que nos hemos metido... para que conozcan... oye... que yo no soy esto... pues si algún día mi hijo... pues está por aquí... creo que... pues... pues que es... que es mejor que me conozcan... pues lo que me ha dicho todo el mundo... desde que he llegado... es que... tenía una idea totalmente equivocada de ti... y tengo todo... mensajes buenos... o sea... a verlo... vivimos en el hotel... la gente... le caíste bien a todos los integrantes... obviamente en el juego... pues nos reventábamos todos... pero... al final del día... todos te querían mucho... al principio... todo el mundo así... porque claro... tenían la... los aventábamos tú y yo... pláticas que nunca sacaron... sentados en la escalera... echando tintorro... y platicando cosas muy bonitas... todos tenían un poco... me habían prejuzgado por saber... no... este es tal... pero luego al final... todos me adoraban... y yo adoraba a todos... o sea... nos llevábamos muy bien... oye... con el acento mexicano... eh... y entonces lo mezcla todo... ¿no? el mexicano... pero habla perfecto español también... ¿hoy día hablas con Paulina? no... para nada... no hay... oye Paulina... fíjate que... ta ta ta... que... e-mails... y bueno... a veces... bien... pero cuando vas por tu hijo... ¿la ves? no... porque lo recojo... yo no la veo hace... años... bueno... en la fiesta de Halloween... del año pasado... la hubiera visto este fin de semana... porque es la fiesta... nos vemos en la fiesta de Halloween... del colegio... tú... te visualizas viéndola... y llevándote bien... amor y paz con ella... yo siempre estoy abierto a eso... pero ya... si un día te dice Paulina... con la te deseamos amigos... ¿tú aceptarías? sí claro... yo me llevo bien con todo el mundo... no... me queda claro... porque la gente hace... y que más... que más... que llevar bien con la madre de mi hijo... por último... a ver... dime... ¿hoy día tienes novia? no... ¿estás solo? bueno... tengo un hijo y un perro... ¿crees en el amor? sí... me he dedicado a eso... toda la vida... ¿te gustaría volverte a casar... enamorarte... tener un hijo... o ya no? no... no en este momento... pero... no lo descartaría en un futuro... mientras... a chingarle... señoras y señores... él es... Colate... Nicolás Vallejo... ya lo saben... mi hermano... aprecio mucho la confianza... gracias... sabes que yo te quiero mucho... y te dije un día... vamos a hacer una entrevista... vamos a romperla... y ojalá algún día tú y yo... tengamos un programa... de Televisa... o donde sea de entrevistas... y se vea... nos llevamos al Tote... que sea el conductor... que empiecen a coger gente... con... dile a los jefes de Televisa... por favor... mira... te voy a hacer una última... que vienen a Messi y a Cristiano... aquí sentados... yo llevo 20... bueno... empecé a trabajar en el 98... o sea... son 25 años trabajando en televisión... he participado en más de 500 programas... yo... mi sueño... mi sueño profesional... es tener mi propio programa... pero nunca... me han dado una oportunidad... tanto ahora decir que no trabajo... nunca me han dado una oportunidad... porque... incluso un pinche programa... en... ¿cómo se llama? aquí puede ser... en... en un streaming... y vas a ver... cómo nos van a cagar... a billetazos... y vas a decirle... ya no señores... estamos... estamos... estamos en eso... colate... brindis... él es... Nicolás... el buen colate... gracias... muchas gracias... por cierto... felicidades a Yahweh... por su triunfo... en el hotel... de los famosos... gracias... hermanos ha cansado mucho... solo tres semanas... gracias... gracias...